El alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, junto al jefe del DAEM, Mauricio Gutiérrez, y los directores de los 15 establecimientos de educación básica rural municipal de Osorno, dieron el vamos al programa de transporte escolar rural 2023, instancia que contempla una inversión total de 650 millones de pesos para la contratación de 24 líneas de buses que diariamente trasladarán a más de 1.000 estudiantes rurales o que se forman en liceos o institutos municipales urbanos. Los detalles técnicos del programa de transporte rural fueron dados a conocer por el director del DAEM, Mauricio Gutiérrez, quien precisó que se trata de un servicio de acercamiento que aumentó a 24 líneas, serán cerca de 1.000 los estudiantes favorecidos, con recursos integrados que superan los 650 millones de pesos. Aumentamos la línea, llegamos a 24 este año, y aquí lo importante es que el servicio llega y es un servicio de acercamiento de los alumnos a la escuela y de la escuela hacia sus casas. Aquí es muy importante el compromiso de los apoderados. Los directores ya saben ya cómo se trabaja, pero lo importante es que los apoderados sepan que es acercamiento. No podemos llegar a la puerta de la casa, los buses no pueden entrar a todos los lugares, por tanto el compromiso que necesitamos es que los apoderados lleguen temprano al lugar ya acordado para entregar a sus hijos, a los buses. ¿Eso qué implica? Van a llegar temprano a clase, van a poder tomar desayuno también, que entrega la Junae, ¿no es cierto?, que es muy importante para partir un buen día. Y en la tarde lo mismo, salen, el recorrido pasa de vuelta por los mismos lugares y esperamos que los apoderados tengan el compromiso de esperar a sus niños, sobre todo a los más chiquititos, esperarlos en el lugar acordado. ¿Para qué? Para que el niño tenga un buen retorno y llegue a su casa feliz, contento, digamos, y que tenga un feliz día cada día del año en términos escolares. Lo que implica la inversión, bueno, el alcalde ya lo mencionó, en total, si subamos todas las líneas que tenemos y todos los aportes, son más de 650 millones que estamos entregando. Y aproximadamente son poco más de mil niños que estamos transportando diariamente desde los colegios hacia su casa y su casa al colegio. El valor del programa de transporte rural en relación al funcionamiento de su establecimiento fue resaltado por Miriam Monsalve, directora de la Escuela Valtario Mayer, quien precisó que aquí se verán beneficiados 190 niños y niñas. Primero hay que dar las gracias a la autoridad comunal, la preocupación que tiene por los niños rurales, en especial su educación, y lógicamente la movilización es de vital importancia para asegurar la asistencia y evitar la exerción. Allá en la escuela de verdad son 190 niños que se trasladan prácticamente todos en los buses, y si eso no existiera sería muy difícil que llegaran al colegio porque vienen de sectores bastante lejos. Así que bueno, eso se agradece, los papás están muy contentos, están conscientes de la inversión que se hace, no solo en la escuela, sino que en todas las escuelas rurales, y eso viene también a dignificar al niño y a nosotros los docentes que hacemos un esfuerzo para educar a los niños, pero para educarlos tienen que ir al colegio, y eso es vital que hace, digamos en este caso, el transporte escolar. En el lanzamiento del programa de transporte rural 2023 participaron también los apoderados, y uno de ellos, Luis Bamonde, de la Escuela Agroecológica de Pichil, destacó la importancia de la iniciativa. Me parece súper importante desde el punto de vista como apoderado que los estudiantes tengan acceso a este beneficio, un beneficio que sin duda los favorece en torno a sus actividades escolares, es muy importante que tengan esta posibilidad de tener un acercamiento seguro y con facilidad, es un costo obviamente que para las familias no está incluido, porque es un beneficio que llega desde la municipalidad, y en ese sentido también me parece destacable esta oportunidad que tienen ellos de contar con este servicio. La presencia de movilización en escuelas rurales representa también el aumento de matrículas, una situación que es confirmada por Carmen Soto Mayor, directora de la Escuela de Cancha Larga. Bueno, la matrícula de 102 estudiantes hasta la fecha, y contar con este medio, obviamente ayuda a incrementar la matrícula, sobre todo desde que tuvimos pre básica, cierto, del pre kinder, kinder, nos ha ayudado a incrementar la matrícula, gracias al transporte escolar, porque la escuela está localizada en un punto territorial que abarca tres comunas, Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa. Por lo tanto, no hay movilización pública en ese sector, y los buses de acercamiento ayudan a que, es cierto, los niños puedan tener una educación de calidad, vayan en buenas condiciones, regresen también en buenas condiciones a sus hogares, y así la escuela puede tener la matrícula que hoy día tiene. En el marco del lanzamiento del programa de transporte rural 2023, el alcalde Meteorio Carrillo destacó que este es uno de los compromisos que asumió cuando comenzó su administración municipal, debido a la importancia que este tiene en el mejoramiento de la educación y calidad de vida de los estudiantes rurales. Cuando asumimos esta administración, una de nuestras principales preocupaciones era enfocarnos en lo que significa hoy día la educación en el mundo rural, y recogiendo información tenía entendido que había sectores o lugares que no estaban, obviamente, siendo atendidos nuestros estudiantes con transporte, por distintas razones. Es por eso que pedí yo al DAEN un informe, un estudio, para ver la manera de eso mejorarlo, y este año 2023, con una gran inversión en recursos económicos, cercano a los 650 millones de pesos, hemos aumentado prácticamente en 13 servicios más en el sector rural, lo que significa que estamos llegando a 24 servicios para el acercamiento de nuestros estudiantes dentro del área rural, con nuestros colegios rurales, y también el acercamiento de nuestros estudiantes rurales que vienen a nuestros liceos municipales a la ciudad de Osorno. Y también hay algunos recorridos especiales que se están realizando en algunos establecimientos, el compromiso que existe hoy día también con el liceo Carmela Carvajal, que en la jornada de la noche, la tarde, vamos a poner locomoción en los meses de invierno, mayo-agosto del 2023, y también el compromiso que tenemos con los estudiantes preuniversitarios de parte del municipio que también se les va a colocar transporte para acercamiento desde nuestro establecimiento a sus hogares. O sea, hoy día estamos tremendamente preocupados que la educación que estamos entregando sea de calidad y eso también significa poder generar un buen acercamiento, un buen traslado de nuestros estudiantes que hoy día están concurriendo a nuestros establecimientos. De este modo, el alcalde Meteorio Carrillo, junto a directores y directoras de establecimientos rurales de la comuna, conductores y el DAEM, hicieron el lanzamiento oficial del programa de transporte escolar rural 2023, donde cerca de mil alumnos y alumnas se verán favorecidas con 24 líneas de buses de acercamiento, con una inversión municipal y DAEM de más de 650 millones de pesos. Esta inversión sumará también el transporte nocturno para estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat y quienes están cursando el preuniversitario municipal durante este año 2023.